Se me antoja como que nos vayamos de paseo. Tú sabes que en 100x35 hay una sección nueva trabajada por, tenemos un grupo de colegas universitarios, periodistas, ¿verdad? Pues en esta ocasión, Shirlian Rodríguez nos lleva a Salinas. Saladas, saladitas, sí señor, esas todas aquí son. Saladas, saladitas, como no hay que de Salinas, de corazón. Se emocionó. Pues Shirlian nos lleva a conocer, así se hace, el Mojito Isleño. ¡Uy, qué chévere! ¡Ah, en la vi! ¡Chévere! ¡En la vi! ¡Muy bien! Muchísimas gracias y me encuentro hoy en el pueblo de Salinas, el pueblo del Mojo Isleño, y precisamente en el restaurante La Displace, lugar que recorre toda esta historia interesante de este Mojito Isleño de Salinas. Salinas, al sur de nuestra isla. Llamado así por la enorme cantidad de sal que había en sus costas antes de su fundación en el siglo XIX. Pero aquí todos le conocen como la cuna del Mojito Isleño. Por si no lo sabe, este es el Mojito Isleño. Una salsa sabrosa con la que se acompaña al pescado frito. Y tanto estuvo hasta que encontré a la persona encargada de mantener esta receta por tantos años. El Mojito Isleño es una salsa, es una salsa que trajo una señora de las Islas Canarias, pero ella no le llamaba Mojito Isleño, ella le llamaba Mojito. El Mojito Isleño se lo puso la tía mía. ¿Tú sabes? Entonces la tía mía le dijo, pues Mojito Isleño. Eso fue lo que ella le puso al Mojito. Entonces mucha gente confunde en el Mojito, porque mucha gente cree que el Mojito es la salsa picante. Entonces, y el Mojito Isleño es la encebollada. Es aquí en la Dis Restaurant en donde se hace el verdadero Mojito Isleño. Así lo asegura Don Domingo. El único, el único, me orgulloso, me orgulloso de decir que yo soy el único que sabe hacer el Mojito Isleño en la playa Salinas. Porque todos esos restaurantes que hay en la playa son imitaciones. Tú sabes, ellos dicen que yo lo hice, que yo soy el único que sé y usted llegó al sitio indicado. Y como toda persona curiosa me dio por indagar sobre los ingredientes del Mojito Isleño. Ni se crean que me dijeron cómo se hace. Aunque Don Domingo me reveló los ingredientes. Más por cortesía que por deseo de que la gente conozca la mano santa que tiene cuando lo prepara. Ok, yo se las puedo enseñar, contarles. Pero no lo va a sacar. Porque en el Mojito se necesita el cariño y la mano que se hace. Que lo hace, ¿ves? Bueno, el Mojito Isleño quiere saber los ingredientes que lleva. O sea, lleva cebolla. No toda cebolla es especial para el mojo. La especial para el mojo, ¿quiere que le diga cuál es la especial? La colorada. No es la violeta ni la blanca, la colorada. Entre más duro, mejor. Y cuando usted la monda, trata de limpiarla con un papel toalla porque no la puede mojar. No la puede lavar porque si la lava la daña. Entonces, cebolla, cebolla, pimienta en grano, ajo molido, laurel, acapajado, aceituna, aceite de beti. Y si quiere economizar leche de beti y mazola, que son buenos. Estoy dando un anuncio de beti. Ok. Pues, entonces, pues, esos son los ingredientes que... Y la sal, saber sazonar. Como se habrán fijado, este lugar es paradisiaco. El sonido del mar, la orilla de la playa, las palmeras, la gente. Un lugar espectacular. Aquí se está en contacto directo con el Mar Caribe. Y como si fuera poco, música familiar de parte de una familia bien talentosa de aquí de Salinas. Padre, madre e hijo. Deleitando a los que llegan hasta el ladis de esta brand. ¿Qué tal si conocemos a la mente detrás de este proyecto? Bueno, pues, la salsa del Moileño viene con una tradición de 70 años. La inventó la señora Eladia Correa. En este lugar, que no era así, era su casa. Luego pasó a ser un negocio pequeño y luego pasó a ser... Siguió evolucionando hasta lo que llegó a ser ahora. Además de este delicioso Mojito Isleño, ¿cuáles otras especialidades ustedes cuentan aquí en su restaurante? Bueno, en este restaurante, pues, básicamente nos enfocamos mucho en los platos al mojo. Tenemos langosta fresca, la langosta a la parrilla, rellena de langosta también a la criolla. Es un plato que lo vienen a comer mucho. Vendemos varios quintales de langostas semanales. Langosta fresca que se coge en el Caribe, el carrucho es fresco todo. Ahora mismo, pues, tenemos el carrucho almacenado porque estamos en veda y hay carrucho almacenado para los meses que no hay. Ay, disculpen producción, pero es que es imposible no apreciar este bello paisaje que solo aquí, en el restaurante La Displace en Salinas, usted puede encontrar. Mientras yo me quedo a disfrutar de esta hermosa vista, regreso con ustedes. Ay, como que ahora sí, como que, sí, se le antoja uno, se le antoja uno, le abre el apetito. Y bien, chévere, buenos tostornos, el mojito, el mojo, el mojo, el leño, el mojo. Sabroso. Pues, me provoca como que buscar la cartera, recoger las cositas. Y recoger la verdolaga, como dicen. Claro, por supuesto. Hablando de eso, yo tengo que averiguar qué es lo que significa coger la verdolaga. Si alguno de los televidentes sabe, yo sé que una frase de campo que le he escuchado que le decían, mis abuelos, mami, todas esas cosas a tu abuela. Yo solo le he escuchado de ti, pero está bien. Y cogió la verdolaga, muchachos, por ahí para abajo. Ajá, ajá. Pero dicen que Chaflán era un personaje o algo, así que salía la cuestión. Pero fíjate, tenemos que organizar un viejecito allá a Salinas. Una excursión. Sí, y entonces este restaurante, le explicaba a Rubén, nuestro productor fuera de cámara, que la Divi fue uno de los restaurantes emblemáticos en el sur de Puerto Rico, particularmente en Salinas, en la década de los 40, 50. Y ahora está en una nueva etapa. De igual modo, hubo otro en Santa Isabel que se llamó El Yate, que era famosísimo. Allí era donde tu abuelo se metía los viernes, de Happy Hour. Y tu abuela. Ajá. Y me lo sacaba. No me digas. A Felpo. Bien, bien simpática, bien contenta. Ella, ¿verdad? Y lo dejó el pareciendo. Bien suavecita, sí, me imagino. Cobró, déjeme los chavitos de nene para la leche y las cuestiones. Si no estoy pareciendo, pero déjeme los chavitos. Esa es una estampa que hemos visto a lo largo de Puerto Rico, en muchos sitios, en muchas veces. Sí, pero esa era mami que le decía, el viernes lo de ella, pues está bien. Sí, más o menos. Ah, pues está bien. Pero tenemos que ir. Sí, definitivamente. ¿Cómo no? Definitivamente. Tenemos que ir y por ahora nos tenemos que despedir. Ay, bendito. Porque bueno. Ni modo. Sí, ni modo. Puente. Es una hora, 60 minutos, ya no más. 60 minutos. Pero seguimos la semana que viene, ¿sí? Se apunta. Por el favor de Dios. Qué bueno, claro que sí. Nos escriben, se comunican con nosotros, sugerencias, críticas, cogidas de cuello. Todos son bienvenidos. Los recibimos con cariño. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.